La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Vigo, Corina Porro, continúa presentando su programa y hoy le tocó el turno a las propuestas sobre el comercio y el turismo, en el mejor de los escenarios para hacerlo, delante de los dos trasatlánticos atracados esta mañana en el puerto. Nosotros apostamos por menos improvisación. La improvisación es el síntoma de los gobiernos que no actúan en equipo, de las coaliciones unidas por imperdibles, de los políticos que pactan pensando en ellos y no en sus electores. Contra las improvisaciones, el Partido Popular apuesta por la reconciliación con el comercio local, que según la candidata presenta una dramática situación. En cuatro años se han perdido más de 5.000 empleos y han cerrado 2.000 comercios. Nuestro modelo de ciudad plantea un horizonte de oportunidades para el pequeño comercio y los pequeños negocios familiares, que han jugado un papel que ha sido determinante a la hora de hacer ciudad. Apoyos inmediatos naturalmente, pero también una política de facilidades en las tramitaciones administrativas. Además de al comercio, la candidata también se refirió al turismo, del que ha dicho está convencida de que es una parte importante del sector comercial. Los turistas necesitan ofertas atractivas en Vigo para que podamos fidelizarles. Oferta cultural variada, que la tenemos, pero tenemos que ofrecérsela y ponérsela a su alcance. Y de calidad, oferta gastronómica, que también la tenemos y que hay que enseñarles a dónde deben de ir las zonas que tenemos. El Partido Popular considera que Vigo no tiene que dar la espalda a su ciudad de servicios. Por este motivo, Porro anuncia que se desarrollará una oferta turística de ocio en torno a la ría, potenciará la imagen de Vigo en internet, potenciará el aeropuerto y el turismo de congresos y desestacionalizará la demanda para que aumente la estancia media. Es posible, con el sector de la mano, es posible y queremos, como consecuencia final de nuestras políticas, apostando por el empleo, apostando por el turismo, crear empleo. Queremos menos improvisación, más comercio local y más turismo. Asimismo, el Partido Popular apuesta por el zoo, del que dicen debe ser un gran parque y una zona más atractiva.